Muy buenas noches amigas y amigos de Venezolana de Televisión, bienvenidos a este contacto en directo. Les saluda Julio Riobo. A esta hora en el Teatro Teresa Carreño se realiza la inauguración de la Feria Internacional del Libro Philbein 2016. Veamos. Ha sido una larga travesía desde marzo de 2015 hasta hoy. No solo en tiempo, sino en tropiezos, reprogramaciones, cambios de agenda. Recordemos que no hace mucho, este mismo país sufrió una sequía que nos mantuvo trabajando a media marcha, con un potencial colapso eléctrico como espada de Damocles pendiendo sobre nuestras cabezas. Y aún entonces, nada se detuvo. La revolución no se detiene. La Philbein arrancó en mayo, en las alturas de Mérida, y ha seguido su curso como río generoso, con sus curvas, rectas, ascensos y descensos. Nuestra amada Philbein, modesta, a nuestra medida, con ganas de crecer, se amolda al cuerpo social que le da vida, las ideas, el pensamiento y la dedicación amorosa de autores, editores, impresores y lectores, que en medio de este tiempo asiago, con enorme sacrificio, se mantienen editando, imprimiendo, produciendo democracia cultural. Nuestra Philbein, tan mágica ella, tan sabrosa, tan cálida, tan apasionada, tan como somos. Y venimos otra vez a eso, a leer lo que somos, bajo el manto legendario de Miranda, abnegado lector, irreverente y denso, personalidad caleidoscópica, que será a sí mismo enfocada como intelectual, político, viajero, guerrero. Su mensaje resuena claro, no hay patria sin libros, no hay libertad sin libros, no hay guerra sin ideas y no hay amor más ardoroso que el que se gesta desde la importancia del acto de leer. Son 134 expositores, 125 nacionales y 14 internacionales, en estos 7 mil metros cuadrados de cultura, 19 escritores de Argentina, Chile, Uruguay, Cuba, México, República Dominicana, Colombia, Brasil, Bélgica, Rusia e Irán, se unen a esta excepcional delegación de autoras y de autores franceses que acompañan la presencia de Francia en condición de país invitado de honor. Yo me permito mencionar a quienes están presentes en este momento, con mi mal francés, Patrice Robin, Bénédic Martín, Artur Tresfus, Hugo Vera, que vino de Chile, creo que José Luis Albarenga está a su lado, y me disculpan si dejo a alguien por fuera, pero aquí están autoras y autores que, de manera militante, con militancias políticas, con militancia en el libro, con militancia en las ideas, en la poesía y también en las causas humanas, nos acompañan hoy y nos van a seguir acompañando. Queremos, por supuesto, agradecer a Francia. No ha estado exenta de polémica esta presencia francesa en este acto, pero es una ratificación más del respeto de la diplomacia bolivariana, del gobierno bolivariano y de nuestra convicción de que a través de la cultura los pueblos se acercan, se conocen y en la medida en que se conocen se empiezan a querer. Nada mejor que estos espacios para seguir amándonos. Yo también saludo al cuerpo diplomático que nos acompaña esta tarde de varios países, a la delegación de las empresas patrocinantes del primer libro del Salón Digital, de la Filvencia Digital, Huawei y ZTE, saludo al rector de la Universidad de las Artes, nuestra otra casa, nuestra otra sede, el profesor Néstor Villoria y a tantas compañeras y compañeros de los distintos entes que integran la plataforma del libro, a los distintos ministerios que están presentes hoy en este acto y sobre todo a los compañeros del Centro Nacional del Libro y de la plataforma, de las imprentas, los que han hecho, a los escritores y escritores que hacen suya esta fiesta de la palabra. Nosotros somos sojuzgados continuamente, seguimos quizás mirándonos desde otro espacio distinto al nuestro. Creo que llegó Bernardo Jaramillo, lo veo desde aquí, bienvenido Bernardo también de Colombia y estamos en todo caso aprendiéndonos de nuevo y por eso el lema de leer lo que somos, leer es construirnos. Nos dicen de todo, tercermundistas, populistas, que seguimos a un caudillo, que somos pueblos que nunca vamos a salir del atraso porque claro, estas conductas nuestras tropicales, pero así somos, somos sabrosos, somos venezolanos, somos mirandinos. Por último, quiero reiterar el compromiso del Senal, invitarles a participar del conjunto de más de 350 actividades, del conjunto de bienes culturales que están puestos al servicio del pueblo venezolano y sobre todo de sostener el compromiso de Chávez, que era el compromiso por ser más cultos, más libres y más felices. Muchísimas gracias y amén. A continuación, palabras del Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Bueno, muy buenas noches. Confieso que estoy un poco incómodo, porque yo he asistido a las últimas ferias del libro, quizá todas, y siempre he asistido en la condición de ciudadano, de lector, en otras, para presentar algún libro mío. Y estar acá, de este lado, ocupando una posición de gobierno, es una novedad para mí. Comprendo la importancia del protocolo y de actos como este. Pero estoy seguro de que el sabor de la feria está justamente del lado de allá, ahí en los pasillos, con los libros, con los lectores, con los escritores, con el público andando. Y les confieso que estoy ansioso de salir a recorrerla, ¿no? Miren, hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien, por cierto, les envía un caluroso saludo, estuvimos hasta hace poco con él. Dijo algo que me parece muy importante traer a colación acá en esta actividad. No nos podemos quedar atascados en una controversia, en un conflicto con factores que lamentablemente se resisten a aceptar las reglas del juego democrático, que han lamentablemente transitado uno y mil atajos. Por supuesto que hay que dar la pelea en el terreno conceptual, ahora que hay una instancia de diálogo, llevar adelante todos los esfuerzos para que todo el que deba estar en el carril de la democracia, del respeto a la Constitución, lo esté. Y que no le regalemos ni un venezolano a los atajos y a las aventuras. Debemos hacer todos los esfuerzos. Pero no nos debemos quedar atascados en eso. Por eso la importancia de esta Feria del Libro. Porque el futuro de Venezuela, el futuro de las generaciones que hoy tenemos y las que vendrán, están allí en la lectura, en la construcción del mundo nuevo. Esto que vemos son los estertores de un tiempo que ha de quedar atrás. Nuestra historia está por construirse. El vientre del futuro nos depara muchísimo más de lo que hemos vivido hasta ahora. Es una idea del libertador que no me atrevo a repetir de manera textual. Pero la traigo aquí al presente, porque mal haríamos si en medio de circunstancias adversas que nadie desconoce, de dificultades económicas, sobre cuyo origen podemos discrepar. Porque aquí en el mundo de la literatura, de la escritura, de la lectura, convivimos todos. Podemos estar revolucionarios, bolivarianos o simplemente venezolanos que puedan compartir o no un proyecto político. Y aquí, en esos pasillos, en esos libros, nos encontramos en el debate, en la construcción del debate democrático. Si nosotros nos atascamos en la diatriba del hoy, nos podemos perder la posibilidad de construir entre todos un futuro. De modo pues que yo los invito y las invito a que nos zambullamos en el maravilloso mundo de la lectura y sobre todo en el de la escritura. Este es un pueblo, Freddy, no solamente lector, este pueblo también se hizo escritor. Y nosotros nos encontramos a cada rato con escritores que te abordan desde las entrañas del pueblo y te dicen, mira, escribí un libro, ¿cómo hago para publicarlo? Tengo muchas cosas que contar. Este pueblo se ha abierto al conocimiento. Se ha abierto, además, a la autoestima elevada de considerarse en la capacidad de contar su propia historia. Antes estaba excluido. Debemos celebrar, por ejemplo, a la misión Robinson. ¿Cuántos excluidos de ayer hoy son potenciales lectores de los libros que hoy comienzan a exhibirse y presentarse aquí en la Feria del Libro? Hombres y mujeres condenados a la oscuridad, al analfabetismo y que hoy están en brazos de la lectura. Yo tengo hijos y una de mis principales ambiciones es que sean lectores. Aquí está María Alcira Matute, promotora de la lectura. Yo quiero hacerle un homenaje a ella, a Frutos Vivas, a William, a tantos que observo. Miren, qué hermoso acontecimiento el que hoy protagonizamos. Señor embajador, de su país nosotros recibimos una influencia extraordinaria y nos debemos sentir orgullosos de que una de las obras del comandante Chávez del gobierno revolucionario haya sido la reproducción masiva de los miserables de Víctor Hugo, una obra cumbre de la literatura y la historia de Francia. Y expresamos respeto por esa cultura y expresamos respeto por todas las culturas. Creemos en una diversidad, en una heterogeneidad maravillosa que produce la síntesis de la humanidad. Son mentiras tantas y tantas cosas que se han propalado por el mundo sobre el carácter de los venezolanos y venezolanas. Aquí respiramos un ambiente pleno de libertad, de libertad para crear, de libertad para proponer, de libertad para leer. Que viva la lectura, que viva la lectura, que viva la lectura. Que viva la libertad, que viva la igualdad y la fraternidad. Que viva la feria del libro, a leer, a escribir, a protagonizar. Este pueblo tiene futuro. Venezuela dice existo. Que viva Venezuela, que viva la patria, que viva la feria internacional del libro. Gracias. Bien, escucharon ustedes palabras del ministro del Poder Popular para la comunicación e información, Ernesto Villegas Polhack, en esta inauguración de la decimosegunda feria internacional del libro de Venezuela. Seguimos escuchando el audio ambiente. La edición de la feria internacional del libro de Venezuela tiene como homenajeado a ese americano universal, el generalísimo Francisco de Miranda. y como país invitado a la república francesa. Y en ese sentido, queremos darle ahora la palabra a Monsieur Dominique Fernández, escritor jefe de la delegación de escritores franceses invitados a esta feria internacional del libro de Venezuela. Gracias. M. le Ministro, M. le Ambassadeur, Mme la Présidente, je suis très ému d'être ici. C'est la première fois que je viens au Venezuela. J'arrive tout juste et je me promets de découvrir dans les jours qui suivent. Je suis très ému pour des raisons à la fois publiques et des raisons personnelles. Je ne sais pas si vous voulez traduire. Señor Ministro, buenas noches, señor Ministro, señor Embajador, Presidente del Senal, de verdad que me siento muy emocionado por estar acá. Es la primera vez que vengo a Venezuela, de hecho, acabo de llegar, et me siento muy emocionado por razones públicas y por razones personales. Alors, les raisons publiques, j'ai été très ému d'écouter la Marseillesse, bien sûr, mais parce que j'ai pensé tout de suite à Miranda, évidemment, qui est très liée à la Révolution Française, qui a contribué à gagner la bataille de Valmy et également a créé le musée du Louvre avec vivant deux noms. Or, en France, Valmy, c'est le symbole de la victoire sur l'ennemi réactionnaire, et le Louvre, c'est le symbole de la culture. Donc, la participation d'un vénézuélien nous est très chère à tous les Français. De l'autre part, les raisons publiques, en premier lieu, je suis très émoucée d'avoir pu l'écouter la Marseillesse, ensuite, parce que Miranda, Francisco de Miranda, est très relacioné avec la Révolution Française. Il contribuait à gagner certaines battelles, à créer le Musée du Louvre et participait aussi dans d'autres événements importants et historiques. Si la France est présente au Venezuela, comme il a été dit, le monde latino-américain, culturel, j'entends, est très présent en France depuis, je dirais, la fin de la guerre mondiale. On peut dire que jusqu'à la guerre mondiale, la guerre mondiale, c'était le roman nord-américain qui dominait en Europe. La Frente Internacional del Libro, si nous avons vu cette information, nous allons voir ce contact aux studios de Venezolana de Television. Adelante. Agradecemos a Miguel Ángel Pérez Pirella, volvemos nuevamente al Teatro Teresa Carreño, Fer Internacional del Libro, Palabras del Ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez. Estoy muy feliz, muy orgulloso, muy honrado de estar aquí entre ustedes esta noche para compartir nuestro amor por la cultura, por la literatura, por los libros, por la creación intelectual y artística. Este año, 2016, en el marco de la Filven, celebramos dos tiempos de nuestra historia compartida. La hipopeya de Francisco de Miranda, un actor de la Revolución Francesa, un ganador de las batallas de la Revolución Francesa, Balmy, como se fue mencionado. Eso es la historia, la historia de una figura histórica, revolucionaria, proceder de Venezuela, de las independencias de Latinoamérica, como un actor de la historia francesa. es el pasado, pero es también el presente y el futuro. Y el futuro que celebramos aquí, esta noche y durante este evento ilustre de la Filven, son los intercambios culturales, humanos, los lazos entre los creadores franceses y venezolanos, del pasado, del presente y del futuro. Y quisiera saludar, agradecer a los autores franceses que han venido para esta oportunidad, una oportunidad de intercambios, una oportunidad de presencia para hablar, para compartir con el público en general, venezolano, caraqueño, pero de toda Venezuela, durante esos días de la Filven 2016. La cultura es un valor universal, un valor compartido, compartido, un principio esencial para la humanidad, y desde la Embajada de Francia, desde Francia, gracias al apoyo, gracias a la presencia de nuestros autores y de nuestras autoras, estamos muy felices de estar presentes aquí en Caracas, en este evento y a lo largo del año, porque Francia en Venezuela, Francia con Venezuela y con los venezolanos y las venezolanas están actuando a lo largo del año a través de las alianzas francesas, a través de los eventos culturales que organizamos para presentar por supuesto nuestra cultura, pero también para presentar la cultura venezolana en Venezuela, como también en Francia. Muchas gracias. Acaban de apreciar palabras del embajador de la república de Francia, uno de los países invitados a esta decimosegunda Frente Nacional del Libro de Venezuela. Escuchemos palabras también del ministro del Poder Popular para la cultura Freddy Ñáñez. Muy buenas noches a todos y a todas presentes en esta inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Son 12 años construyendo un espacio para el libro, para los escritores, para el pensamiento, a la par de construir también una nueva referencia cultural, una nueva referencia política, una nueva referencia ética y una nueva referencia estética de la venezolanidad, que es por todo lo que luchamos, que es por todo lo que vivimos y que es por todo aquello que nos mueve, el amor, nos mueve la voluntad y nos mueve la capacidad de entender que sólo a través de la creación humana podemos construir verdadera humanidad. Lo menciono a ustedes primero porque creo que el hecho de estar sentados acá, todos y todas, es una toma de postura frente a los desafíos que tenemos hoy en nuestro país. Una toma de postura porque distintas han sido las convocatorias para distintas cosas, pero esta, la de hoy, la que nos reúne, la convocatoria a la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, es la convocatoria a crear lo común, a reconstruir lo común, a sostener lo común, y lo común está, sin lugar a dudas, en la capacidad que tenemos todos de usar las ideas para construir realidades mucho más amplias y mucho más plurales. Es posible, estamos aquí, en este país, en Venezuela, en Caracas, celebrando esta Feria del Libro, esta Feria del Pensamiento. Presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, compañera, la saludo a usted, y en usted, a todos los trabajadores y las trabajadoras del Centro Nacional del Libro, que no se ven, pero que han hecho todo, todo, su esfuerzo por sacar esta Feria adelante, y a todos los compañeros de la Plataforma del Libro y de la Lectura, y en general del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, porque vaya que se ha trabajado, vaya que se ha creído, vaya que se ha empeñado la fe en este, en este nuevo capítulo de la Feria del Libro. Apreciado embajador de Francia, excelentísimo Federico de Sañú, compañero de la Delegación de Escritores, Dominique Fernández, Hugo Orlando Vera Miranda, compañero escritor de Chile, Luis Edgar Albarenga Vázquez, compañero del Salvador, Patriz Robín, Artur de Fraus, Benedict Martín, escritores y escritoras de Francia, que nos acompaña, excelentísimo embajador de la República hermana de Cuba, el querido Rogelio Polanco Fuentes, los saludo a ustedes, nuestra querida agregada cultural, embajador de la República del Salvador, Domingo Santa Cruz Castro, bienvenidos a todos y a todas las delegaciones diplomáticas que se encuentran acá, saludo también a la embajada de China, la República Popular de China, que este año ha tenido una participación estelar en el encuentro de las culturas, y a todos los hermanos y hermanas que hoy asisten a esta feria del libro internacional de Venezuela, que tiene en Francisco de Miranda el punto de partida y también el punto de llegada. Francisco de Miranda que no solo es un hombre al que podemos celebrar desde el punto de vista de el heroicismo, desde el punto de vista de las hazañas que logró tejer y que es un le dieron un sitial protagónico en las tres revoluciones más importantes del mundo, las revoluciones que parieron una una modernidad y que logró con su presencia, con su compromiso militante, construir una referencia para un pensamiento que no es pretérito, sino es un pensamiento que está por terminarse de construir. El legado de Francisco de Miranda se pierde de vista y tiene la capacidad de unir culturas tan diferenciales, pero tan entrañables, tan unidas en la búsqueda de ese proyecto de construir, insisto, una mejor humanidad. Francisco de Miranda llegó a nuestro país quizá a liberar una guerra, una última guerra, para que ya no fuesen necesarias las guerras y por eso no solo viene armado de un gran contingente de armas, sino que viene precisamente armado con un pabellón tricolor, con una gran idea de nación y con muchísimo, muchísimo, muchísimo libros. Libros que legó para abonar el camino hacia aquello que tenía que terminar de construirse y que él quizá lo tenía más claro que nosotros, era una obra que no pertenecía solo a su época, sino era una obra que iba a trascenderlo a él, a su generación y también a la historia local de nuestro país para convertirse en una gran deuda con nosotros mismos, la deuda de construir un mundo verdaderamente justo, un mundo verdaderamente libre y un mundo donde las ideas fuesen verdaderos campos de batalla o los campos de batalla que iban a suceder a los primeros campos que fueron necesarios para conseguir la libertad de nuestro pueblo y la libertad de otros pueblos del mundo. Esta feria del libro se hace en un contexto bien interesante, un contexto que no es nada más local, es un contexto a nivel internacional donde la economía parecía o parece hegemonizar todos los aspectos de nuestra vida y no en balde, la economía fundamentalmente es la forma como hemos organizado la vida y es la forma como la vida busca trascender, como la vida busca incluso supervivir. Modelos de esa economía han llevado al mundo a un verdadero fracaso y han hecho de la humanidad en ocasiones un capítulo vergonzoso de la existencia y de la vida en general, pero ese ser humano que ha errado y que a veces es obstinado en sus propios errores es el mismo ser humano que puede encontrar soluciones y que puede encontrar posibilidades para construir mejores formas de hacer el mundo. Por eso nosotros creemos en el ser humano y creemos en las ideas que el ser humano tiene todavía para sostener, para tejer y para encarnar en nuestro mundo. Pero en ese contexto, en esa convulsión permanente donde pareciera reducirse la vida a la simple pregunta de cómo comer y cómo vivir, pareciera reducirse la vida a nivel planetario en la permanente angustia de asir, de acumular, de tener y de poseer en esa permanente y vertiginosa carrera que nos lleva a devorar el planeta en el que vivimos, el vecino con el que coexistimos y en general a devorar nuestra propia posibilidad de poetizar, de armonizar y de amar en el mundo. Esa economía, digo, es una economía que carece de un sustento filosófico hoy en día. Es una economía que se ha vaciado de sentido y que hoy requiere precisamente el mundo buscar y desplegar nuevos sentidos para evitar el planeta, para habitarnos a nosotros mismos y para construir mejores relaciones sociales. Es la cultura, es el arte, es la palabra, no tengo ninguna duda, la última esperanza que tiene la humanidad para evitar su colapso. Ya sea su colapso por la vía de las guerras que todavía acechan, que todavía se mantienen latentes, que todavía incluso tienen defensores hoy por hoy. También me refiero a el colapso por mengua, por falta de sentido, por falta de afectos, por falta de encontrar una razón que le dé a la humanidad el lugar que le corresponde. Creo yo que en Venezuela se vive momentos extraordinarios porque son momentos que sólo se propician en una democracia fuerte. Es imposible pensar en la democracia sin pensar en los conflictos que la democracia propone. Y hoy lo que a lo que estamos llamados todos y todas es a tener nuestra capacidad de sostener el conflicto, nuestra capacidad de entender el conflicto, de asumir el conflicto, y de buscar maneras para no llegar a un gran consenso, porque eso sería iluso, sería utópico, y además también sería muy aburrido. Pero sí para buscar nuevas maneras de solucionar aquello que es antagónico, nuevas maneras de encontrar cosas que puedan ser lo común, cosas que puedan encontrarnos, reunirnos y ponernos en la perspectiva de una lectura plural de la visión política del mundo, de una lectura plural de las culturas del mundo. No entender este detalle costó el genocidio en América, no entender este detalle costó las grandes guerras que menguaron, que diezmaron a pueblos enteros y a la humanidad. Y hoy creo que estamos llamados a hacerlo. Y en Venezuela hay una gran oportunidad, una extraordinaria oportunidad para dar una lección al mundo y resemantizar la democracia y resemantizar el conflicto. Está sentado el país en una mesa de diálogo. Está sentado dirigentes de nuestra contingencia política, planteando sus puntos de vista, sus argumentos, y están allí, precisamente, dando una lección. Y yo quiero desde esta feria del libro internacional invitar a los escritores, a las escritoras, a los artistas, a los pensadores, a que nos reunamos, a que nos sentemos y a que podamos nosotros dar el ejemplo para poder ir desarmando el lenguaje, que yo creo que es una de las cosas más importantes y una de las labores insoslayables que tienen los escritores, los editores y todos aquellos que tenemos un amor por la cultura, un amor por la palabra. Todos aquellos que creemos aún en la palabra tenemos el compromiso y debemos asumirlo así, porque esta feria se da en un contexto donde no pueden haber indiferencias, en un contexto donde no podríamos nosotros estar sentados en el sillón de la neutralidad. Tenemos que tomar partido y tomamos partido entonces por la paz. En este país les podría contar cosas que pudieran sorprenderles de las políticas culturales que se han adelantado en estos últimos 17 años de revolución, pero eso lo haremos tomándonos un café o si es posible también tomándonos un buen vino y tener un buen tiempo para platicar. Lo que sí les quiero decir y es algo muy curioso a los invitados internacionales es que en Venezuela, tras muchas ferias del libro, no solo esta Filben, sino todas las ferias que se hacen en el país, en el municipio Chacao, en el municipio Sucre, en el municipio Libertador, y en general en el país, a pesar de los millones y millones de libros que se regalan, que se distribuyen de manera muy económica, o de los libros que llegan acá de Vario Pintos, hay un solo bestseller, un solo libro clásico que se ha leído y que se ha devorado por distintos lectores, por distintos entusiastas, y es ese libro y es esa lectura la que hoy hace posible que nosotros tengamos, a pesar de todo, a pesar de los intereses oscuros, paz y que tengamos además la capacidad de mirarnos en las diferencias como hermanos. Ese libro se llama La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias y sean todos y todas bienvenidos a este espacio para el conflicto de las ideas y también para la construcción de nuevas... ...digitales para que sean adquiridos de forma totalmente gratis. Nosotros con esta información reiteramos la invitación para que visiten esta decimosegunda Feria Internacional del Libro y volvemos con ello a los estudios. Adelante.